El objetivo de esta brigada es atender a la población que vive en situación de vulnerabilidad y que padecen problemas de debilidad visual, que las hace necesitar de un lente graduado de lectura para poder ver bien, o que requieren de una cirugía de retinopatía diabética. La aplicación de exámenes de la vista estará a cargo del equipo de Bosch, el cual está integrado por 47 médicos y voluntarios procedentes de Estados Unidos, mientras que CEDESON y DIF Hermosillo aportarán los recursos complementarios para la realización de la brigada. ¡Suscríbete al canal!